En el curso corto de mantenimiento de motos, yo dije que tan rico, y mis conocidos, mi familia, llegan a mi mamá por donde le dio. Me dijeron no, que los niños, que la casa, que tiempo iba a tener, y dentro del curso corto salió la convocatoria para la técnica. Yo es algo más avanzado, quiero seguir estudiando. Me dijeron preséntese, pero no tenemos la seguridad de que usted pase. Presenté el examen, había gente joven. Cuando ya fuimos a ver los resultados de los que pasaron, encabezaba la lista. Todo el mundo, pero ¿por qué usted? Y dejaron gente joven atrás. Y es que ahí es donde está el reto. Una mujer, después de cierta edad, buscando un porvenir. Un porvenir no tanto para mí, sino para mis hijos. A mí me gusta mucho lo que hago. No me levanto como que, ay, no, tener que ir. No. Antes me da motivación venir y decirle a mis hijos que hay que luchar, hay que sacrificarse para poder aspirar a algo, tener algo en la vida. La relación mía con los compañeros ha sido bien, no por el hecho de ser mujer, ni han hecho a un lado. No, no. Hemos estado muy compenetrados en todo lo que es la mecánica. Compañeras que sean mecánicas, que yo distinga son cinco. Todas tienen la misma capacidad que tengo yo. La misma formación, el mismo tiempo de práctica. Mis hijos ahora dicen que quieren seguir el ejemplo mío. Trabajar, mantenimiento de motos. Simplemente que yo les digo que primero se preparen antes de empezar esta labor. Yo le hago a las mujeres una invitación. Que no se queden únicamente como amas de casa. Que luchen por sus metas, por sus sueños. No solamente se pueden trabajar cosas desde el hogar, sino que también, si uno se lo propone, puede trabajar al igual que un hombre. En equidad de género. Soy mujer, yo decido trabajar en lo que quiero. Sin discriminación. Decide tú también. Medellín, todos por la vida. Medellín, todos por la vida. A continuación, tengo 24-7. Hola, bienvenidos a Clima 24-7. Estas son las 12 de la tarde y 50 minutos. Vamos a hablar del estado del tiempo en el Valle de Aburra. Tuvimos un amanecer anaranjado en nuestra subregión. Los madrugadores pudieron ver cómo la ciudad se teñó de este color de cuenta de las nubes y el sol, que hoy se combinaron para darnos estas postales. La abundante presencia de la ciudad al oriente no fue obstáculo para que los rayos del sol se asomaran en nuestro territorio. Y si bien no pudimos ver la figura circular de nuestro astro, sí pudimos apreciar el resplandor asomándose en las montañas. Entonces, recordemos que técnicamente los rayos del sol son refractados por las partículas que hay en la atmósfera, como el agua y el polvo, y llegan a nuestros ojos las ondas con mayor longitud. Esto lo podemos apreciar por el color rojo, por eso es que la apreciamos de esta manera. Esas nubes que registraron nuestros televidentes fueron la antesala de esta mañana fría que tuvimos en gran parte del Valle de Aburra. Y justamente vamos a comenzar a hablar entonces de esa mañana fría que tuvo buena presencia de nubosidad y de precipitaciones. Las precipitaciones de leve intensidad de su gran mayoría estuvieron más presentes acá en el occidente, justamente en nuestra subregión, porque pertenecieron a un sistema que estuvo presente desde el Uraba antioqueño, se extendió por esa parte del departamento de Antioquia y llegó al Valle de Aburra aproximadamente a las 7 y 30 de la mañana. Hasta las 11 estuvo presente y ya tenemos esta situación en la subregión. No hay precipitaciones en ninguno de los 10 municipios del Valle de Aburra. Las precipitaciones de la mañana todas fueron de leve intensidad, eso nos lo indica el color verde que muestra el radar meteorológico. Veamos después de esas lluvias y de las nubes que hubo en la mañana, cómo están las temperaturas. 20 grados en el municipio de Calas, vamos ahora hacia el municipio de Itagüí, 21 grados centígrados. Vamos al centro de la ciudad de Medellín, Parque Biblioteca España con 19 grados, Jardín Botánico 22 grados centígrados, 23 en la Universidad Nacional en el centro, 24 grados en el Estadio de Atanasio Girardot, 17 grados en Piedad Blanca Saloriente, 13 grados en Santa Elena en el corregimiento, 20 grados en el occidente San Javier, 21 alta vista en el corregimiento. Vamos ahora hacia el norte del Valle de Aburra, 24 grados en Barbosa, igualmente en el Parque de las Agüesas a temperatura, 23 en Girardota y en el municipio de Copacabana. Y vamos a ver la nubosidad de las últimas seis horas, cómo fue su comportamiento y lo veremos con la visión infrarroja del satélite Gómez. Ahí donde se presentaron las precipitaciones, vemos entonces nubosidad de mediana altura que estuvo entonces ganando altitud con el paso de las horas durante la mañana y conforme se fueron presentando las lluvias, fue descendiendo en la atmósfera esta nubosidad, pero aún está presente en el departamento. Lo podremos comprobar haciendo el acercamiento ahí en nuestra región y vemos todavía entonces los sistemas sobre gran parte del departamento de Antioquia, pero ya han ido perdiendo altura con el paso de las horas en nuestra subregión. Ahí poco a poco se han ido disipando. Y volvamos al Valle de Aburra para ver entonces los pronósticos que nos indica el sistema de alerta temprana. Hay una probabilidad inferior al 30% de que se presenten precipitaciones en gran parte de nuestra subregión, salvo en el municipio de Caldas, donde la probabilidad de lluvia oscila entre el 40 y el 60%. Veamos qué podría suceder durante la noche. Este pronóstico del 40 al 60% se extendería entonces para las siguientes zonas. Bello, centro occidente de Medellín, Sabaneta, Envigado y La Estrella. Igualmente el municipio de Caldas continuaría con esta probabilidad que está entre el 40 al 60. En el oriente de Medellín, Copacabana, Girardota y Barbosa y Sabaneta, probabilidad de lluvia inferior al 30%. Y mucha atención con lo que puede suceder durante el día de mañana. En las primeras horas del día hay una probabilidad de lluvia entre el 40 al 60% en el oriente de Medellín y en el municipio de Caldas. Durante las horas de la tarde hay una probabilidad superior al 70% de lluvias en gran parte de la subregión. Barbosa, Bello, las tres zonas de la ciudad de Medellín, Envigado, Sabaneta, La Estrella y Caldas. Para Itagüí, Copacabana y Girardota, probabilidad de lluvia que oscila entre el 40 y el 60%. Les recuerdo, ese es el pronóstico para el día de mañana. Bajaría la probabilidad en las horas de la noche en gran parte del Valle de Aburrá, probabilidad de lluvia inferior al 30%, salvo en los municipios de Itagüí y La Estrella, donde la probabilidad oscila entre el 40 y el 60%. ¿Qué podría suceder en el departamento de Antioquia? Se podrían presentar lluvias en gran parte del departamento durante las horas de la tarde y las horas de la noche. La menor probabilidad de lluvia se encuentra en el Magdalena Medio. De resto, en la tarde y en la noche tenemos entonces posibilidad de que se presenten lluvias en nuestra región. Vamos llegando al final de nuestra emisión de Clima 24-7. Los voy a dejar con unas imágenes que nos envió un televidente, imágenes aéreas del municipio de Santa Fe de Antioquia. Y después de estas postales viene toda la actualidad de Noticias Telemedellín. Que tengan una feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!